Luego de tres meses de labores investigativas, la Policía Metropolitana de Santa Marta desarticuló la banda delincuencial autodenominada Los Centrales mediante labores de allanamiento a seis viviendas ubicadas en sectores del barrio Mareugenia, sur de la ciudad. En los procedimientos realizados por un grupo especial logró la captura de nueve personas señaladas como presuntas responsables por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Uno de los capturados fue identificado como Cristian David Tobar Vargas y en registra 6 anotaciones por los delitos de acceso carnal violento, secuestro simple, fuga de preso, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, fabricación, tráfico y porte de arma de fuego o municiones y lesiones personales. Asimismo fue detenido Aníbal Andrés Camargo Díaz quien ha sido capturado cuatro veces por el ilícito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. De la misma forma fue apresado Brian Camilo España Cadena, de quien dijo el comando policial tiene tres anotaciones por hurto. También fue detenida Angie Rodríguez Luna quien ha sido notificada tres veces por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Lo mismo ocurrió con Manuel Antonio Polo Solano quien registra dos anotaciones por lesiones personales y tráfico, fabricación o porte de arma de fuego. El mismo reporte entregado por el comando policial señala que las acciones también recayeron en William José Hernández, Romario Alberto Díaz Acuña y Joan Alberto Luna Pérez y otra persona en Florencia.